Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. En el partido entre las selecciones de Bélgica y Rusia por las eliminatorias a la Eurocopa, el arquero belga Courtois cometió el blooper de la jornada. Cuando el partido iba a 1-0, el arquero no pudo dominar el balón por la presión de los rusos y terminó cediendo el empate. Afortunadamente para Courtois, Hazard se vistió de héroe y con un par de anotaciones dejó el resultado final 3-1. La sorpresa en este día fue la victoria 3-1 de Venezuela sobre Argentina. Los dirigidos por Dudamel pasaron por encima del albiceleste en el regreso de Lionel Messi, que además saldría con un dolor pubiano bilateral, por lo que no podrá estar este martes en el partido frente a Marruecos. Juan Guillermo Cuadrado estaría muy cerca de volver a las canchas. Cuadrado, que sufrió una lesión en su rodilla a finales del 2018, podría regresar a las canchas a mediados del mes de abril. Una buena noticia para Colombia, ya que el jugador tendría ritmo de competencia para la Copa América 2019. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.